Hola, Sintiña. Bien, acabamos de saber esta semana que La trinchera infinita ha sido la película elegida por la Academia Española, por los académicos españoles para representar al país en los Oscars. Y hablando así un poco línea interna en el pasquino, me preguntaban cómo se llega a eso, cómo va a esa categoría, entonces este vídeo va a explicaros un poquito cómo funciona esa nominación. Primero, que la película haya sido elegida por los académicos españoles no quiere decir que ya sea finalista de los Oscars, lo único que quiere decir es que es la representante de España. Punto. Nada más. Después, hay que pensar que los Oscars, en sí mismos los Oscar, que yo tengo tendencia a decir los Oscars, pero son los Oscar, son unos premios nacionales, son una filmografía nacional. Pensar en los Oscars como las mejores películas del mundo es una simplificación de Antena 3 Noticias, ¿vale? O sea, no es la realidad. Y hay que pensar que todas las filmografías evolucionadas, avanzadas, tienen sus propios premios nacionales. Alemania los tiene, Francia los tiene, Italia los tiene, España los tiene, el Reino Unido los tiene, es decir, casi todos los países tienen sus propios premios. Y esos premios están pensados para darle gola al producto nacional. Los Goya y los Oscar están exactamente para lo mismo. Y casi todos tienen una sección que es una sección a la mejor película extranjera. Dicho esto, desde casi el principio de los Oscars, se daba un premio a la mejor película extranjera, es decir, la película que llegaba de fuera, que funcionaba muy bien, que había sido estrenada en Estados Unidos, que funcionaba bien y se le daba un premio, ¿no? Pero era una sección no competitiva y el premio se daba así un poco a ojo. Después pasó a ser una sección competitiva, pero bajó un nombre y unas reglas un poco extrañas, distintas de las de todos los demás premios y además raras. ¿Por qué? Porque el premio en realidad era premio a la mejor película de habla no inglesa. Y esto generaba un lío enorme. Generaba que países que tienen el inglés como idioma principal o uno de sus idiomas oficiales no pudieran enviar las películas que estaban hechas en inglés. Canadá, por ejemplo, durante muchos años solo podía mandar sus películas quebecoas, sus películas francesas, y no podía mandar sus películas rodadas en inglés. E incluso esto derivó hacia cosas todavía más extrañas. Aunque los Oscars cambiaron su reglamentación a tiempo, los globos de oro no. Y, por ejemplo, cartas desde Iwo Jima de Clint Eastwood, que es una película americana, con producción americana, con director americano, pero rodada en japonés, recibió el premio a mejor película de habla no inglesa, lo cual va un poco contra el propio espíritu de ese premio. Ese premio está para las cosas que llegan de fuera, pues, hacerle una sección, hacerle un poquito de caso dentro de los Oscars. Tengo que decir, aparte, que en los últimos 20 años, como mínimo, me parece la sección más interesante. Es decir, imaginaros que estuviéramos en medio de una pandemia global y que ahora fuerais a tener tiempo para ver películas en casa y quisierais poneros al día con los Oscars. Yo lo primero que os recomendaría sería que os vierais todo lo que ha ganado mejor película extranjera en esos años. De hecho, bueno, la otra regla que implementaron para evitar esto es no solo que sea una película en otro idioma, que eso no lo cambiaron, hay que pensar que los americanos son muy suyos. Es decir, es gente que mide las cosas en pies y mide a las personas en pies de altura y que un pie son 12 pulgadas. Es un país que a la final de su liga de béisbol le llaman las series mundiales, aunque solo participan ellos. Entonces, dentro de toda esa locura, bueno, pues que hayan elegido películas de habla no inglesa, haya ellos. Tampoco es lo peor que han hecho. Lo curioso, que después cambiaron la regla, ya no se llama películas de habla no inglesa desde hace unos años. Ahora tienen que ser películas de habla no inglesa de otros países o fundamentalmente de otros países, lo cual es lío. Incluso ha habido una película uruguaya que se ha quedado fuera, incluso ya estando nominada, ya siendo finalista de los Oscars, se ha quedado fuera porque tenía demasiado equipo norteamericano y la excluyeron de la competición. Después, ¿cómo elige cada país a su representante? Vale, a la Academia de Hollywood le da un poquito igual y generalmente en muchísimos países es el propio Ministerio de Cultura el que dice esta película o aquella película, esta con la que hemos ganado en Cannes y funciona muy bien, o esta que ha ganado nuestros premios nacionales, o esta que es del primo del presidente, dependiendo del país. En España, desde mediados de los 80, la elige la Academia de Cine y la eligen los propios académicos. Hay una primera fase en la que los académicos votan tres películas, se hace una selección previa y la gente vota. Este año, en España, fueron pre-nominadas o fueron las elegidas las tres finalistas de ese honor. Fueron La trinchera infinita, que es la que va a ir, El hoyo, que es esa peli ahí de acción, esa peli puzzle que es muy interesante, y O que arde de Oliver Lash, que yo personalmente creo que hubiera sido la mejor opción, pero esto os lo cuento ahora. ¿Qué más? Cada país presenta sus candidaturas y ya queda en manos de los académicos norteamericanos hacer su primera ronda de criba, que seleccionarán cinco películas a nivel mundial, y después ya votar de cara a los Oscars. Hay que decir que España, generalmente, le ha ido bien o muy bien en esta categoría. Garci, Trueva, Almodóvar, Amenábar han ganado este premio. A Italia le va todavía mejor. Fellini es la persona con más premios en esta categoría. Y si contáramos los anteriores, los que se daban un poco a ojo esos premios especiales que había al principio, Victorio de Sica también tendría unos cuantos. Sobre, os decía antes, ¿por qué creo que no es la mejor opción? Siendo una película que me parece una verdadera maravilla, La trinchera infinita, sé que hay mucha gente que ve una película sobre la guerra civil o con temática guerra civilista y ya se echa las manos a la cabeza, pero es una película que está muy bien hecha. Está hecha con mucho mimo, como sabéis, va sobre un topo, está inspirada un poco libremente a un alcalde de mijas, que se pasó toda la dictadura emparelado, viviendo una vida absolutamente clandestina dentro de su propia casa, y eso en sí mismo ya hace que cinematográficamente sea una historia muy difícil de contar. Una persona encerrada en una habitación no es acción pura. Sin embargo, es una película que funciona muy bien y que entendemos muy bien todo el proceso por el que va pasando el personaje. Tiene un sonido, tiene un diseño sonoro que es una verdadera maravilla, porque hay muchísimas cosas que están ocurriendo fuera de campo, que están ocurriendo fuera de cámara, y que la sientes y que te preocupas por esas cosas. Me parece una maravilla de película. No es eso por lo que creo que no sea una buena opción. Creo que simplemente dentro de las películas que se suelen seleccionar no entra dentro del canon. No es una película que creo que los norteamericanos vayan a entender mucho, no creo que entiendan el contexto social, no creo que entiendan por qué un señor vive emparedado, no creo que les vaya a funcionar y no creo que vaya a estar en la terna final. Y sí que me parece muy interesante ese trío. Sé que ese trío no sirve para nada en sí mismo, pero esas tres películas tocan como tres puntos muy distintos de la filmografía española y que son muy interesantes. Es decir, está ese cine más gran cine, bien hecho, actores conocidos, que funciona bien en sala, que de hecho estuvo en los Goya con muy buena acogida. Bueno, una película muy bien hecha. Tenemos esa película Puzzle, que es el hoyo, que es un estilo muy entretenido. Es una película, de hecho, está coproducida por Netflix. Es una película que funciona muy bien. Puedes ver esa lectura política y social y demás, o te puedes quedar simplemente con la idea del juego, que también está muy bien. Y después esta Oquearde, que yo creo que igual sí que hubiera funcionado un poquito mejor dentro de los estándares nominables, aunque tampoco la veo como una ganadora segura, pero sí que la veo un poquito más nominable, que es la representante de todo ese cine español que se hace un poco fuera del foco, o por lo menos del foco principal del cine que se hace en el país. Es un cine periférico, está hecho aquí en Galicia, con actores amateur que no son conocidos, un cine que funciona muy bien en festivales de culto, pero que no tiene un gran arrastre comercial, aunque pueda funcionar más o menos bien, y en el que cada vez en España hay más. Aunque eso, aunque no los vayamos a ver en Antena 3, cada vez hay más de este tipo de producciones, cada vez se produce más y se produce mejor. Y la verdad es que esas tres películas yo creo que son una muy buena fotografía de lo que se ha producido durante este año. Dicho esto, espero equivocarme vilmente y tener que comerme mis palabras y que la trinchera infinita arrase, como lo hizo el año pasado Parásitos, que siendo una película extranjera grabada en coreano y filmada en coreano y demás, fue la raza absoluta y se llevó todos los premios posibles. Espero que os fuera interesante y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario o cosas que queráis preguntar o opinar o decir, ya sabéis cómo funciona esto en los comentarios y nos vemos en el próximo pasquino. Pues dat, que me lo he dejado atrás. Dentro de la propia academia, es decir, no es que la academia diga elijo esta porque es la que más me gusta o es la de mi primo. La academia lo que hace son dos rondas de votación. Primero, se votan todas las películas que son elegibles, se eligen tres y de esas tres se hace una segunda ronda. Esto es importante decirlo para que no penséis eso, que se hace a dedo. Tenéis además todas las reglas bastante claras en la propia página de la academia. Niño, niño, déjate de dar por saco ya con la pajita. ¿Por qué no haces algo útil con tu vida y te suscribes al pasquino o algo y déjate de dar por saco con la pajita ya, hombre, que me tiene hasta el xoso me tiene ya. Suscríbete, dale a la campana, dale a la campana y deja la pajita ya, hombre, que me tiene hasta el parrulla. Venga, venga, chao.